Hola amigos, bienvenidos al capítulo número 123 de HIMP que va a tratar sobre la herramienta aerógrafo. Vamos a ver que nos dice el manual. Bueno, el icono está en la caja de herramientas, al lado de la goma de borrar, ahí, como podéis ver, esta es la herramienta aerógrafo con la forma de un aerógrafo. Y es una herramienta de pintura, está por lo tanto en herramientas de pintura aerógrafo y tiene el atajo de teclado A. La herramienta aerógrafo emula a un aerógrafo tradicional, esta herramienta es apropiada para pintar áreas suaves de color. Activar la herramienta, puede activar el aerógrafo de varias maneras, desde el menú de la imagen, a través de herramientas, herramientas de pintar aerógrafo, pulsando sobre el icono de la herramienta aerógrafo en la caja de herramientas, usando el atajo de teclado A. Teclas modificadoras predeterminadas, control cambia el aerógrafo a recoge color. Vamos a ver, el aerógrafo lo tengo ahora a un tamaño pequeño, voy a aumentarlo, para que se vea más el efecto de aerógrafo. Y si le damos a control, voy a darle a screen cake, para ver las teclas que pulsamos, control, se convierte en un recoge color. Aunque color, el control, control cake no lo detecta, no sé para que le he dado. Deshacer aerógrafo. Y con mayúscula coloca el aerógrafo en el modo de línea recta, como todas las herramientas de pintura, manteniendo pulsada mayúscula mientras pulsa el botón 1 generará una línea recta, pulsaciones consecutivas continuarán dibujando líneas rectas que se originan a partir del final de la línea anterior. Como en las demás, se dibuja una línea recta con el aerógrafo, aunque sea el aerógrafo, pinta en línea recta pulsando mayúsculas. Editar, deshacer aerógrafo, es mejor irse al historial, irse al primero y lo dejar limpio. Como veis, estoy estrenando la interfaz en oscura que me gusta. Opciones, opciones del aerógrafo. Normalmente las opciones de herramientas se muestran en una ventana unida por debajo a la caja de herramientas tan pronto como se activa una herramienta. Si no están, se puede acceder a ellas mediante la barra de menú de la imagen a través de ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta que abre la ventana de las opciones de la herramienta seleccionada. Bueno, como siempre, aquí están las opciones del aerógrafo. Si por lo que sea esta ventana se nos cerrase o, por ejemplo, la he vuelto flotante y la cierro, pues me voy a ventanas, diálogos empotrables, opciones de herramienta. Ahora me saldría aquí arriba, ahí arriba, pero yo la cojo, la arrastro aquí abajo y me vuelve a su sitio por defecto. Voy a bajar el tamaño del aerógrafo. Estas opciones son comunes. Modo, opacidad, pincel, tamaño, dinámicas, opciones de dinámicas, opciones de desvanecimiento, opciones de color, aplicar jitter. Consulte opciones comunes a las herramientas de pintura para una descripción de las opciones de herramienta que se aplican a muchas o todas las herramientas de pintura. Bueno, esto es común a todas. Tasa, el deslizador tasa ajusta la velocidad de la aplicación del color con la que pinta el aerógrafo. Un valor alto producirá trazos más oscuros en menos tiempo. Estas son específicas del aerógrafo tasa y flujo. La tasa, cuanta mayor sea la tasa, más pintará el aerógrafo y el flujo, este deslizador controla la cantidad de color con la que el aerógrafo pinta. Un valor alto producirá trazos más oscuros. Vamos a darle un valor alto y vemos que nos pinta más opaco. Difumina menos el... Pero lo curioso del aerógrafo es que difumine. O sea, estos valores, lo interesante es que estén bajos para que el aerógrafo pinte de forma común aerógrafo. Bueno, pues nada más, esto es todo por esta herramienta, porque ya llega un momento en que todas las opciones son comunes, salvo alguna especificación en concreta. Y ya hemos visto el aerógrafo y la próxima herramienta será tinta. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.